Pasado martes 21 de mayo, familiares denunciaron la desaparición de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, un cantante guatemalteco que además creaba contenido para redes sociales. La desaparición fue anunciada por su tío Charlie Pop mediante una publicación en redes. Los familiares indicaron que la última vez que supieron de su paradero fue el lunes 20 de mayo, cuando se encontraba en la zona 1 de la capital. La última comunicación telefónica con el cantante fue ese día alrededor de las 11 de la mañana. Posteriormente le hicieron varias llamadas, pero no se tuvo respuesta. Familiares y amigos manifestaron su sentir a través de publicaciones en redes sociales, donde solicitaban apoyo para encontrar al cantante. Pero ¿quién era Farruko Pop? Este joven dejó a su familia en Livingston y Zaval para mudarse hacia Cobán, Altavera Paz. Esto para seguir su sueño de convertirse en un cantante y artista reconocido. Hace algunas semanas Farruko Pop hizo el lanzamiento de covers de las canciones Luna, del cantante colombiano Faith y el productor estadounidense ATL Jacob, y la canción La Diabla del artista mexicano Xavi, una canción del género musical conocido como Corridos Tumbados. Una de las últimas apariciones de Farruko Pop fue cuando concursó para ser parte de un reality show de canto, instancia donde no clasificó, pero sí obtuvo una beca para tomar clases de canto. Y en horas de la mañana del sábado, el Ministerio Público informó sobre una serie de allanamientos en la colonia El Limón, en la zona 18. Esto en seguimiento a la desaparición de Farruko Pop. Al concluir las diligencias, se reportó el hallazgo del cuerpo de una persona. Luego de realizar un allanamiento en viviendas de la colonia El Limón, en la zona 18, el Ministerio Público informó sobre la localización del cuerpo de una persona, posiblemente de Farruko Pop. Con el apoyo de la Policía Nacional Civil, realizó este día dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en la colonia El Limón, zona 18. Esto en seguimiento a una denuncia presentada el pasado 22 de mayo, en donde se pone de conocimiento de las autoridades la desaparición de Jorge Sebastián Poc Chocó, conocido como Farruko Pop. Por medio de las diligencias efectuadas, se logró establecer que dicha persona se encontraba caminando en zona 1. Posteriormente, aborda un taxi rotativo, con el cual se dirige a un sector de la zona 18, en donde toma también un mototaxi o tuk-tuk. En seguimiento a estas diligencias de investigación, se realizaron este día estas dos diligencias de allanamiento, localizando uno de los dos inmuebles a una persona enterrada aproximadamente a dos metros de profundidad. De momento, aún no hay certeza de que la persona localizada corresponda precisamente a Jorge Sebastián Poc Chocó. Sin embargo, el cadáver ha sido remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes a través de las pericias correspondientes lograrán establecer la identidad e individualizar a la víctima. Asimismo, durante la diligencia se lograron impactar diversos indicios que contribuirán a fortalecer las investigaciones en curso, entre ellos algunas armas y algunos objetos, de los cuales podrían extraerse algunos restos biológicos que permitirán individualizar a los responsables. En hora de la tarde, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que el cadáver encontrado en la zona 18 corresponde a Jorge Sebastián Pop, mejor conocido como Farruko Pop. Al lugar se hicieron presentes familiares y amigos del cantante. El féretro se trasladó en horas de la noche hacia Cobán, Altaverapaz, para unos homenajes. Posteriormente se trasladará hacia Livingston y Zaval para su sepelio. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y luego de que se confirmara que el cuerpo hallado en una vivienda de la zona 18 capitalina era de Farruko Pop, uno de sus hermanos habló sobre el lamentable hecho que ha enlutado a su familia. Un gran dolor en mi corazón, siento un gran destrozado ahorita. Yo sé que nadie lo merece esto, pero gracias a la gente que estaban preocupados por él. Compartan tap tap tap, el hermano va a dar un fuerte declaraciones ahorita, jóvenes. Gracias a Dios encontramos el cuerpo y lo que necesitaba yo era llevar el cuerpo, porque yo siempre estaba al lado de él, cualquier cosa, siempre lo llamaba. Incluso hasta cuando se desapareció y sentí que no era bueno y que yo es algo raro, entonces no merece, no merece esto, me duele, me duele, es mi sangre. Lamentable esta información y mire, luego del hallazgo y confirmación de la muerte de Farruko Pop, el Instituto de Ciencias Forenses dio detalles de la causa de la muerte del cantante. Luego de que autoridades reportaran el hallazgo de un cuerpo enterrado en una vivienda en la colonia Limón, en la zona 18, el cadáver fue trasladado hacia la morgue del Inasif para el procedimiento correspondiente y determinar las causas de muerte. El hermano de Farruko Pop acudió a la sede del Inasif para identificar el cuerpo y confirmar si se trataba de su hermano, quien ya había cumplido cinco días desaparecido. Luego de reconocer el cuerpo, se constató de que se trataba del cantante Farruko Pop. Ahora explícala de todos los humanos, para confirmar la muerte. Gracias. El Inasif informó que la causa de muerte del cantante guatemalteco fue por asfixia por estrangulamiento y que debido a las condiciones en que se encontraba el cadáver, podría tener un tiempo estimado de muerte de cuatro a seis días. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y en seguimiento a este tema, por medio de su cuenta en la red social X, el presidente de la República, Bernardo Arevalo, dio el pésame a la familia de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop. También exigió al Ministerio Público para que actúe con celeridad para encontrar a los responsables del hecho, el cual catálogo como atroz. Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, también se pronunció en X y manifestó que la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC realizó las investigaciones correspondientes para encontrar al cantante desaparecido. Indicó además que se realizó un seguimiento de cámaras y se constató la ruta tomada por el cantante, el cual llegó a un sector de la zona 18, lugar donde fue visto por última vez. Y tras confirmarse la muerte del cantante guatemalteco Farruko Pop, funcionarios de diferentes entidades del Estado se manifestaron por este hecho que conmocionó a los guatemaltecos. Las reacciones se dieron a través de las redes sociales, principalmente en X. Destacan las publicaciones realizadas por los diputados Samuel Pérez, Orlando Blanco, Andrea Villagran y el diputado Manuel Archila. Como ya la hemos comentado, el cantante fue encontrado dentro de una fosa en una vivienda en la colonia Limón, en la zona 18, después de cinco días de estar desaparecido. Y artistas nacionales y algunos deportistas expresaron su sentir en redes sociales por la desaparición y muerte de Farruko Pop. La cantante guatemalteca Sara Currucich destacó la forma violenta como sucedieron los hechos. La futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez también se pronunció en la red social X. El padre Edgar también expresó su sentir por la muerte del cantante guatemalteco y pidió a las autoridades esclarecer los hechos. Mientras que Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, indicó que parte de lo sucedido contra Farruko obedece a una desigualdad, injusticia, violencia y la falta de oportunidades. Y luego de confirmarse la muerte del cantante Farruko Pop, sus restos fueron trasladados hacia Cubana, el Teberapaz, donde fue esperado por cientos de seguidores. Salió en horas de la noche de la capital y fue acompañado por sus fanáticos, familiares y amigos en una caravana. Se informó que luego de los homenajes por parte de artistas locales y seguidores, continuará su traslado hacia la aldea Chacalté, Livingston y Zaval, lugar donde será inhumado. Farruko Pop salió de este lugar hacia Cubana, el Teberapaz, en búsqueda de continuar con su sueño de convertirse en un gran artista y sacar adelante a su familia. Y le cuento que este domingo el Ministerio Público informó que por segundo día consecutivo se realizaron diligencias de allanamiento en la colonia El Limón, en la zona 18. Esto en seguimiento al caso de la desaparición y muerte del cantante guatemalteco Farruko Pop. Autoridades reportaron la incautación de diversos indicios, entre ellos un teléfono celular, dos matas de presunta marihuana, documentos y una motocicleta con reporte de robo. Destacaron la aprehensión de una adolescente de 17 años, la cual tenía activa una alerta Alba Kenneth desde 2022. También se reportó la captura de Carlos Roberto López Ortiz, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes como sospechoso de la muerte de Farruko. Según el Ministerio Público, los indicios incautados deberán ser analizados para determinar si tienen relación con el asesinato del cantante. ¡Gracias!